Quien es quien me quiere Quien es quien me roba Quien es mi consentida Quien es quien me adora Eso mi confeso Pues si no sabes Soy yo mi amor Para que tome tus ojos Para que tome tus ojos Para que tome esa boquita Para que tome esa sonrisa Para que tome sus antojos Para que tome esa boquita linda Para que tome ese par de ojitos Para que tome esos suspiritos Para que tome ese corazoncito Quien es quien me quiere Quien es quien me quiere Quien es quien me roba Quien es mi consentida Quien es quien me adora Quien es quien me quiere Quien es quien me roba Quien es mi consentida Quien es quien me adora Eso mijo, cántale bonito, todo tuyo sabes Grupo Legado Para quien son esos ojos, para quien esa boquita, para quien esa sonrisa, para quien son los atrojos, para quien esa boquita linda, para quien ese par de ojitos Para quien son esos suspiritu, para quien ese par de ojitos Saludos Y en Reynosa con Bolipas Echale mijo, échale mijo, Ricardo Gómez, Brasilio y familia Para la pequeña güera, mía Graciela Ándale mi güerita, ahí te va Ahí te va tu saludo Y para el clan de Hidalgo Saludos Para la familia Reyes Artes Y de Cedro Papantla En el Cedro Papantla, sí señor Para Jaime, saludos Ahí está la raza, la raza contentiva